Costa Teguise en Lanzarote logró reunir a 255 triatletas para la disputa de la tercera edición del Tri-122, una prueba que contó con dos modalidades. En su versión corta, los deportistas tuvieron que recorrer un kilómetro a nado, 60 de bicicleta para terminar con 10 kilómetros de carrera a pie. En su prueba reina, a la que da nombre al triatlón, el recorrido constaba de 2 kilómetros de natación, 100 de ciclismo y 20 de carrera, en total 122 kilómetros. Este año hemos contado con ese cambio, que la ubicación de boxeo ha variado, lo único que no ha variado ha sido el viento, que ha sido más incrementado y darle las gracias a todo el mundo por el apoyo para que esta carrera crezca poquito a poco y se vaya consolidando dentro de lo que es el Campeonato de Canarias y en los campeonatos nacionales e internacionales. El segmento de natación se desarrolló en su totalidad en la playa de las Cucharas, en un circuito de un kilómetro de longitud. A las 8 y media comenzó la modalidad reina del Tri-122 de Lanzarote. En su tercera edición, la legión extranjera representaba a 18 países, en un triatlón donde los nacionales copaban apenas la mitad de las plazas. El campeón de España de media distancia, Perú Alfaro, era el primero en salir del agua con cierta ventaja, pero unos dolores de espalda lo obligaron a abandonar en el tramo de bicicleta. ¡Dios, dos, uno! Primera posición para Pedro Alfaro Tras la transición en boxes, la bicicleta partida de Costa Teguise para emprender rumbo al norte de la isla. En la versión larga se llegaba hasta Órsula, en la corta hasta Arrieta. De allí se subía a Altavallesco con una ascensión de 11 kilómetros para posteriormente pasar por los valles, Teguise, Taiche y finalmente terminar de nuevo en Costa Teguise. ¡Gracias! 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 Rodrigo García, miembro de la Selección Española Junior y tercero en el Mundial de su edad en 2013, encabezó la carrera en todo momento. Su superioridad fue tal que entró en meta con un tiempo de 2'42'48, sacándole 10 minutos de ventaja al segundo clasificado, Adrián Ornía, y 11 al tercero y primer lanzaroteño, Juan Carlos Benasco. En mujeres, la austríaca Mikaela Herbauer se alzó con el triunfo con un tiempo total de 2 horas 56 minutos y 54 segundos. Segunda fue la alemana Verena Walter a 15 segundos y tercera la también germana Jenny Schulz con 3'02'24. La prueba larga estuvo marcada por la rivalidad en los primeros lugares de la carrera. Así las cosas, el británico Colin Norris se alzaría con la victoria con un tiempo en meta de 4'48'22, seguido del tinerceño Paul Santos a 6 minutos y medio. Tercera posición y primer triatleta de lanzarote Fernando Rodríguez con 5 horas y 38 segundos. En féminas, la alemana Vitegor se alzó con el triunfo empleando un total de 5 horas 22 minutos y 20 segundos. Segunda fue la residente en lanzarote Katrin Trolle a 15 minutos de la vencedora y tercera a la alemana Bettina Estrell con 5'40'09. Fue una buena carrera este año porque ha cambiado cuando comparas esto con el último año. Fue muy, muy bien, pero el viento fue muy fuerte, creo que fue un poco fuerte que el último año. Fue una buena carrera hoy en día. Fue muy fuerte, pero el viento fue lo más difícil. La carrera fue muy fuerte hoy en día, así que estoy muy contenta. Estoy muy honrada de que estuve la segunda detrás de Beada, que es una legendaria. La mayor parte de la gente ha terminado contenta con algunas cosillas que siempre hay que mejorar, como en todo tipo de organización. Y bueno, pues nada, nosotros de parte de toda la organización darle las gracias a todos los participantes. Jornada completa la que se vivió en Costa Teguise con la disputa de la tercera edición del Tri-122, una prueba que con el patrocinio de Ocean & Sports y Toyota se prepara ya para su cuarta edición. ¡Gracias!